Bueno, acá en el hospital es una reunión con la gente del área infantil juvenil a los fines de limitar e ir limando cada vez más las competencias en cuanto a situaciones tan, en lo que refiere a situaciones tan dramáticas como suelen presentarse, en cuanto hablamos de niños en situación de vulnerabilidad en el seno de sus familias y precisamente aquí en el hospital es donde se detectan muchísimos de esos casos y como bien saben ustedes ya no hay más una intervención, no existe más una intervención directa o una competencia originaria de lo que era el juzgado de menores sino que ahora quien inmediatamente debe brindar ante una situación ante una denuncia, ante una situación que se pone en conocimiento medidas de protección y asistencia integral a niños que pueden encontrarse pueden resultar víctimas de este tipo de circunstancias y ser detectadas acá en el seno del hospital es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia sin perjuicio de ello, uno siempre está a disposición y esto es lo que nos permite todavía la cercanía, la proximidad y la buena relación que todos tenemos acá en esta ciudad de Río Cuarto más allá del lugar donde estemos trabajando para poder cohesionar esfuerzos para poder trabajar cada vez mejor en miras a un interés tan importante tan fundamental que es el interés superior del niño que es la situación de menores de edad en estado de vulnerabilidad. La conclusión a la cual queremos llegar todos en definitiva porque esto obedece al interés y a cómo está movilizada la gente que trabaja acá en el área infantil juvenil que siempre lo ha hecho con una vocación de servicio absoluta es al contrario poder facilitarle a los profesionales que intervienen desde el área, desde el hospital y que detectan este tipo de casos que todo esto funcione, que la toma de decisiones llegue de la manera más rápida posible, o sea que todo este mecanismo más allá, vuelvo a repetir de la excelente relación que tenemos que siempre levantamos un teléfono y nos podemos comunicar, pero que aceitar absolutamente los mecanismos para que esto funcione en forma absolutamente natural y con toda la celeridad a los fines de que la protección a ese niño que lo necesita llegue de la forma más inmediata y asimismo puede verse fortalecida esa situación que el órgano administrativo, es decir, la Secretaría de Niñez puede adoptar con algún tipo de medida judicial que sirva para preservar, para fortalecer esa medida adoptada por el órgano administrativo.